Su nombre es Isa. Se define como sincera, impaciente y risueña, pero ante todo es persona. Este es un ejemplo de la muestra de fotografía y pintura que los usuarios de la Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental han inaugurado hoy. Han sido meses de trabajo con un único objetivo, desterrar la etiqueta de enfermos por personas con enfermedad mental. Estamos haciendo una gran labor con ellos porque en realidad todas las actividades y toda la rehabilitación que se hace social con ellos es importantísima porque estos chicos y chicas están entrando ya en lo que es la comunidad. Detrás de la exposición de pintura, tributos y de la muestra de fotografías, personas, hay un ejemplo de los diferentes aspectos de la personalidad de los usuarios de esta asociación. Buscan concienciar a los adolescentes y niños sobre la prevención de la enfermedad mental en edades tempranas. La iniciativa es estupenda, sobre todo porque acerca a los jóvenes del municipio de Murcia a una realidad, que son esas personas jóvenes, si no tan jóvenes, que padecen una enfermedad mental. La exposición se mostrará en el Espacio Joven, 585 metros cuadrados, desde hoy y hasta el 20 de octubre.